Adquiriendo nuestro conocimiento, ya sabemos que las notas musicales son 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 La primera Esto es para hacer nuestra octava Aquí iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Que es esta misma para hacer la siguiente octava Hay que aprender las notas y saber el lugar que están ocupando Al mencionarlas Por ejemplo, si te dicen ¿Cuál es la nota número 4? Fa ¿Cuál es la tercera nota? Mi ¿Cuál es la sexta nota? La La séptima nota es Si ¿Cuál es la octava nota de tu octava? Lógicamente Decimos que es Do Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que es la primera Eso debemos de aprenderlo y memorizarlo El lugar que ocupa cada nota En este espacio En este En este ¿Cuál es la nota número 2? Re La número 5 Sol Y así Hay que estudiarlo Esto ya lo dijo una vez, otra vez, otra vez No sale lo mismo Bueno, eso es la música Ser insistente Ahora para practicar nuestras notas Vamos a ir a esta altura Que es Una, dos, tercera octava Pues aquí el sonido se escucha Un poco más alto Acá Muy grave El estudio vamos a hacerlo aquí En este espacio Pero tampoco Sin dejar Atrás Estas notas También sabemos lo que hay acá Pero vamos a tocar A partir De esta octava Vamos a practicar nuestras notas Mano Derecha Vamos a tocar Do Re Mi Este movimiento que estoy haciendo Se le llama Ascendente Do Re Mi Fa Sol La Si Do Ahora Si regreso Do Si La Sol Fa Mi Re Do Es Movimiento Descendente Ascendente Y descendente Al principio Tocamos Un solo dedo Hace atrás Pero debemos Aprender A utilizar Los demás dedos Eso se va a conseguir Con la práctica Con la dedicación Lógicamente Las primeras veces De a dedito Un solo dedo Pero con el tiempo Hay que Utilizar Los demás dedos De nuestra mano Voy para atrás Más para atrás Arriba Para arriba Para arriba Más para arriba Bien Aquí lo que estamos tocando Las siete notas Más La octava nota Que es la primera Con la que Empezamos A este movimiento Se le llama Hacer Una escala Estamos haciendo Ya aquí Una escala musical Y esta escala Es la escala Que el hombre Lo toma De la primera nota Con la que empezamos Entonces Estamos tocando Ya aquí La escala musical De Do Que comprende Las siete notas Más una octava nota Que es igual A la primera Movimiento Ascendente Descendente Escala De Do Les dije En el primer video Que esta es Una octava Correcto Y es la octava De Do Porque estoy terminando Do Inicio en Do Termino en Do Entonces Esta Octava Se dice que es la octava De Do Si yo pongo La primera nota En Re Y acá El siguiente Re Entonces Este espacio Va a ser La octava De Re Pasa igual Si aquí pongo Mi dedo La nota De Mi Y acá Nota De Mi Este espacio Es la octava De Mi Esta es la octava De Fa Y también Si contamos Son trece notas Trece teclas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y trece Igual Que en la Octava De Do Igual Que en la octava De Re La octava De Sol Tocando Sol Sol Porque dijimos Que una octava Es el espacio Comprendido Entre dos notas Del mismo nombre Pero con Altura diferente Sol Sol La octava De La Ahí está La octava De Si Y ahora La octava De Do Es igual A esta De fa De La octava Gracias por ver el video.